Si observas con mucha atención, quizás puedas encontrar el insecto que está escondido en esta imagen. Pocos animales tienen un camuflaje tan bueno como los bichos palo, pero la cosa es que no es el único truco que tienen bajo la manga. Y es que para verte como un palo, también necesitas comportarte como uno. Hoy hablaremos de los fazmidos. Los fazmidos están conformados por los insectos palo y los insectos hoja. En realidad, el nombre del orden es fazmatodea, pero aún así le suelen decir fazmidos porque fazmatodeos está muy largo y suena muy feo. Los griegos les decían así porque son tan difíciles de ver como un espectro. Se caracterizan por su cuerpo alargado y delgado, y de hecho, uno de ellos es el insecto más largo del mundo, llegando a medir hasta 62 centímetros. Normalmente, los fazmidos se hacen pasar por hojas, ramas y musgo, para pasar desapercibidos por los depredadores. Este camuflaje está tan bien detallado que las especies que mimetizan hojas a menudo presentan mordeduras en los bordes, para no levantar sospecha alguna. Hay algunos que hasta pueden cambiar de color con el tiempo, dependiendo de si viven en un ambiente con hojas verdes o secas. Son animales nocturnos que se alimentan principalmente de las hojas de los árboles y otras plantas. Sus ojos están adaptados para ver en la oscuridad, lo cual les permite ver muy bien en la noche. Durante el día, se esconden en plena vista, y para lograrlo, paralizan su cuerpo entero, permaneciendo horas en una misma posición sin mover un solo músculo. Esto, combinado con su camuflaje, los vuelve prácticamente indetectables. Aunque tampoco se quedan quietos todo el tiempo. Cuando hay viento, las ramas de los árboles se agitan mucho, y si el insecto palo se queda quieto, podría perder su sigilo. Para evitar esto, se mueven de lado a lado, simulando las corrientes del viento arrastrando las hojas y las ramas. Y si de alguna manera, algún depredador lograra ver a través de su camuflaje, tampoco sería fácil atraparlos. Al ser detectados, muchos fingen la muerte o desprenden alguna pata, y se dejan caer al suelo, donde se camuflen con las hojas caídas. Quizás hayan podido encontrarlos una vez, pero buena suerte haciéndolo dos. Otros fásmidos tienen maneras diferentes de escapar. Algunos tienen alas, y las pueden usar para volar y huir de cualquier situación. Pero otros, como este, las usan como distracción. Este es el insecto palo de sombrilla amarilla, nativo de Asia. Sus alas tienen un diseño particularmente llamativo. Esto se debe a que cuando es sorprendido por algún depredador, abre las alas y sale volando, y los colores vibrantes que aparecen de la nada confunden a este. Aprovechando esto, aterricen y cierran sus alas de nuevo, para volver a camuflarse con el entorno. También hay otros que tienen defensas químicas. Algunas especies pueden vomitar o sangrar sustancias con un desagradable olor, y otros disparan una especie de gas pimienta, pero mucho menos potente. Otros cuentan con defensas físicas, como este, que está cubierto con espinas. Como dato curioso, había una tribu en Nueva Guinea que los utilizaba como anzuelos para la pesca. Los fásmidos están muy bien adaptados para comer todas las hojas que quieran sin que nadie se dé cuenta. Podrías pensar que esto le perjudica a las plantas, pero en realidad es todo lo contrario. Y es que el rol que tienen en el ecosistema es importantísimo. Los insectos palos se alimentan de las hojas de los árboles más altos. Al devorar este follaje, crean espacios entre los árboles, que permiten que la luz del sol llegue a las plantas que están más abajo. Además, cuando defecan su excremento fertiliza el suelo, facilitando aún más el crecimiento de nuevas plantas. Si no fuera por estas brechas que crean al alimentarse, los árboles más grandes se quedarían con toda la luz del sol, y las plantas más pequeñas no tendrían ninguna oportunidad de competirles. Esto reduciría enormemente la diversidad de la vegetación, por lo que no sería un ecosistema muy estable, ya que cualquier plaga o enfermedad podría acabar con todos los árboles de golpe. Otra cosa muy especial de los insectos palos es que tienen la capacidad de clonarse, y no me refiero a que se metan a una máquina y se multiplican. Clonar no es nada más que crear una copia idéntica de un organismo a partir de su ADN. Las hembras de muchas especies de fásmidos son capaces de hacer esto, ya que pueden reproducirse sin la intervención de un macho. A esto se le conoce como partenogénesis. Esto significa que pueden estar completamente aisladas toda su vida, y aún así poner huevos fértiles que se convertirán en una copia exacta de la madre. Como no hay un padre que ponga su parte de los genes, el ADN de la madre y de su descendencia es prácticamente el mismo. Por esta razón, las hembras suelen ser más grandes, y mucho más comunes que los machos. Hay especies en las que ni siquiera hemos encontrado machos, y todos los individuos son hembras. Pero en las que sí los hay, los aprovechan mucho, y el aparimiento dura demasiado. Se ha documentado con especies y dura hasta 79 días copulando, lo cual es un recorte entre los insectos. Para terminar, estos insectos inspiran nuevas tecnologías, ya que analizando los patrones de su movimiento, podemos encontrar las maneras más eficientes para que un robot camine. En realidad, hay mucho que no sabemos acerca de estos insectos, ya que no son tan estudiados como otros órdenes más famosos. En muchos lugares, tienen la mala fama de ser venenosos o son relacionados con el diablo, y en algunos hasta se les conoce como matacaballos. Es cierto que algunos pueden secretar químicos que irritan la piel si los molestas, pero su boca solamente puede cortar algo tan delgado como una hoja. No hay manera de que te muerda, y mucho menos de que te inyecte veneno, ya que ni siquiera tienen las glándulas para poder hacerlo. Como siempre digo, mientras tú lo respetes, ellos te van a respetar a ti. Somos miles de veces más grandes que ellos, créeme que lo último que quieren es meterse contigo. En fin, los famidos son los expertos en mezclarse con el entorno, y tienen un papel importantísimo en el ecosistema. Al facilitar el crecimiento de nuevas generaciones de árboles, ayudan a mantener el equilibrio en el bosque. Aunque claro, si los encuentras devorando las plantas de tu jardín, probablemente no te agrada mucho. Pero bueno, eso es todo por hoy. Este video fue posible gracias a mis mecenas de Patreon. Si también te gustaría apoyar este proyecto y salir aquí en los créditos, abajo en la descripción está el enlace para unirte. También te dejo algunos otros videos que te podrían interesar, y no olvides suscribirte si no los has hecho todavía. Si te gustó el video y aprendiste algo nuevo, compártelo, te lo agradecería mucho. Cada sábado hay un nuevo video, dime en los comentarios de qué te gustaría que fuera. Por mi parte eso es todo, mi nombre es Carlos y muchas gracias por quedarte hasta el final.